En este vídeo vamos a hacer un pequeño resumen de todos los airdrops, promociones y launch pools que tenemos activos los hemos estado viendo durante la semana pasada, la verdad que bastante interesante porque son promociones para ganar criptomonedas de forma muy sencilla la gran mayoría sin K y C y además sin ningún tipo de dificultad así que te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos y bien la primera promoción que tenemos es a través de nuestros amigos colaboradores de Coinex la verdad que un exchange brutal ya que no te va a pedir K y C para utilizarlo hoy en día quedan cada vez menos exchanges los cuales no te exijan el K y C, el Know Your Customer básicamente es identificarte con tu pasaporte, tu carnet de conducir o tu documento de identidad y esto realmente es algo muy importante mantener nuestra privacidad a la hora de operar ya sea en criptomonedas o en cualquier mercado internacional en este caso Coinex nos ofrece esta opción, además tiene un bono exclusivo de 100 dólares para nuevas cuentas, lo hemos explicado ya en diversos vídeos, simplemente creas la cuenta con un correo electrónico con el link que tienes abajo en la descripción del vídeo y tendrás 100 dólares gratis en comisiones, todos los exchanges te van a cobrar comisiones por utilizarlos pero en este caso en Coinex te las vas a poder deducir ya que te van a regalar estos 100 dólares, bien tenemos esta promoción que se llama Olympic Gold Rush en la cual tenemos diferentes premios por crear una cuenta y realizar ciertas tareas, vale es muy sencillo aquí tenemos la fecha de participación que va desde el día 26 de julio hasta el próximo día 5 de agosto, todavía tenemos unos días para poder participar, tenemos aquí diferentes regalos como por ejemplo 10 dólares para operar en futuros únicamente por crear una cuenta y realizar tu primer depósito de 50 dólares o más, vale ahora veremos cómo depositar porque realmente es muy sencillo, luego aparte también tenemos un fondo de prueba de futuros, es decir otro bono de 30 dólares para operar en futuros si llegamos a estar en el top 10 dentro del ranking de volumen de trading por referidos, vale esto básicamente será si operamos mucho y quedamos en esta buena posición dentro del top 10 pues nos darán otros 30 dólares para operar en futuros, tanto estos 10 como estos 30 no son retirables como tal pero si lo son las ganancias que obtengamos con ellos, por lo tanto si estamos operando en futuros que además podemos apalancarnos hasta por 100 podemos realmente abrir operaciones con muchísimo dinero ya que si abrimos una operación de 10 dólares por 100 estamos abriendo una operación de 1000 dólares, los beneficios que obtengamos con esta operación si los vamos a poder retirar por lo tanto realmente es muy interesante ya que básicamente te están dando dinero gratis para que puedas abrir este tipo de operaciones que realmente pueden ser muy muy beneficiosas no no vas a estar arriesgando tu dinero por lo que me parece muy interesante aquí tenemos también el 50% de reembolso de trading vale ya que puedes invitar a tus familiares o amigos luego tenemos aquí también el regalo de los 100 dólares para iniciantes que esto lo hemos comentado ya anteriormente y aparte tenemos aquí también el predice y gana premios vale podemos ganar tanto la moneda nativa del exchange que es el set o también diferentes regalos de merchandising lo tienes todo explicado en cualquier caso para crear una cuenta es súper sencillo como siempre tendrás el link de registro abajo en la descripción del vídeo entras a esta página y a continuación le das aquí a registrarse llevar a esta nueva ventana en la cual debes introducir tu correo electrónico y una contraseña o por otro lado lo puedes hacer directamente con tu cuenta de google lo cual lo va a vincular directamente y será mucho más rápido si tienes dudas las puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como también pasarte por nuestro canal y grupo de telegram en los cuales vamos compartiendo todas las nuevas promociones antes de realizar los vídeos te animo a que te pases serás bienvenido o bienvenida el siguiente proyecto que te traemos se trata del tap to end de taitico aunque no únicamente está sumándose a la moda de los tap to end sino que en este caso este proyecto ya lleva más de un año de desarrollo es un juego el cual estamos colaborando con ellos tenemos un artículo en nuestra web vale en el cual te explicamos qué es y cómo funciona te voy a dejar todo abajo en la descripción del vídeo este juego está disponible dentro de la lanzadera de juegos de elixir y como te digo pues hicimos este vídeo hace más de un año como es evidente están aprovechando la nueva tendencia de los tap to end porque realmente es una tendencia muy interesante y han hecho un airdrop para ganar su cripto moneda es una muy buena forma de generar comunidad y también de repartir un airdrop a esta misma comunidad la semana pasada hicimos este vídeo el cual te voy a dejar por aquí arriba para que lo puedas aprovechar en el que te explicamos cómo funciona este tap to end la verdad que es bastante sencillo tenemos aquí diferentes opciones es muy parecido a todos los que tenemos actualmente tenemos que ir entrenando nuestro personaje que este personaje posteriormente será un en este y además también tendremos los tokens para poder venderlos o para directamente jugar dentro del juego no está todo explicado en el vídeo que te comentamos tienes nuestro código para unirte ya que de momento está en una fase muy temprana es un muy buen momento porque vas a ser early adopter del proyecto y te vas a llevar un buen airdrop se ha todo explicado en el vídeo que te hemos comentado vale lo tenemos por aquí y básicamente debes registrarte con nuestro link y poner el código satoshi el que estás viendo en pantalla o el que te dejaremos abajo en la descripción del vídeo por introducir nuestro código te vas a llevar 10.000 tokens de forma totalmente gratis con los cuales vas a poder empezar a mejorar las habilidades o las experiencias que tenga tu usuario que finalmente como ya te he dicho se convertirá en un energía tenemos también la pestaña de batallas y demás lo tienes todo explicado en este vídeo te recomiendo que lo veas porque bajo mi punto de vista considero que será uno de los play to earn más potentes para este nuevo mercado artista ya van a ir finalizando tenemos todavía activo en el launch pool de bid get para ganar la cripto moneda de sparklet vale también hicimos un vídeo hace muy pocos días en este caso también es uno juego este juego también lleva mucho tiempo de desarrollo ya que es el juego de a plan tenemos aquí tanto el white paper como el sitio web reglas etcétera vamos a ir directamente a la página web para poder mostrarte este juego probablemente ya lo hayas visto nosotros teníamos nuestra cuenta desde hace como 23 años aproximadamente tenemos de hecho algunos tokens aquí dentro y algunas parcelas ya que es una especie de metaverso no en el cual podemos interactuar con otras personas y demás pues bien tenemos el token directamente en la lanzadera de launch pool de bid get en la cual únicamente por hacer staking con nuestros bgb o en este caso también con la propia moneda de sparklet que es la moneda del proyecto pues vamos a ganar estas cripto monedas de forma totalmente gratis el periodo de farmeo es de un total de 10 días estamos justamente a la mitad todavía quedan cinco días y una hora para poder aprovecharlo en nuestro caso si vamos aquí a ver ganancias ya que hicimos este vídeo hace pues creo que fue el viernes pasado si no recuerdo mal vamos a verlo aquí directamente en vídeos vale hace tres días y aquí tenemos las ganancias 3.74 euros un total de 107,8 tokens es parte vale esto aunque no puede aparecer mucho todavía quedan cinco días y mi estrategia personal será poner una orden de venta intentando maximizar a tope esta venta para obtener el máximo posible de ganancias como es evidente esto por supuesto no es consejo de inversión es mi estrategia basada en mi investigación y en mi experiencia no algo también muy importante pero bueno en cualquier caso considero que es una muy buena forma de ganar dinero totalmente gratis ya que únicamente estamos haciendo staking con nuestros bgb moneda que por cierto también ha tenido una revalorización muy interesante si no tienes cuenta en vidget te animo a que la crees y si no sabes cómo hacerlo tenemos un vídeo en nuestro canal vale si vienes aquí a nuestro canal y buscas en esta pequeña lupita aquí te encontrarás este vídeo en el cual te explicamos paso a paso lo tienes todo ordenadito por marcas de tiempo desde cómo crear una cuenta cómo verificarla cómo asegurarla cómo mantener tu seguridad dentro de la cuenta etcétera vale lo tienes todo aquí en las marcas de tiempo de esta forma puedes ir directamente a la parte específica que más te interese es muy fácil y además tendrás un montón de descuentos y un montón de opciones por crear tu cuenta con nuestro enlace y los últimos proyectos para ir finalizando están en gate.io otro exchange que también estamos colaborando con ellos ya que tenemos la opción de startup esta opción la vamos a encontrar directamente en esta pestañita y aquí dentro tenemos la pestañita de startup vale lo tenemos aquí aunque realmente tiene mogollón de otras herramientas que son muy interesantes pero en este caso tenemos está del lanzamiento de tokens y airdrops vale tenemos aquí mogollón de proyectos nuevos que todavía no existen en el mercado por ejemplo si vamos a este de aquí de epoxis vale simplemente entramos en esta opción le damos a he leído y aceptamos y le damos a reclamar vale estamos suscritos y en función de nuestro VIP y en función de diferentes opciones pues podremos llevarnos tokens de este proyecto o de otros muchos proyectos luego aparte también tenemos dentro de la opción de startup vamos a verlo por aquí arriba minería de startup que podemos hacer staking con otras criptomonedas por ejemplo tenemos ahora mismo activo el token a8 vale deberíamos tener el mismo token a8 y lo estaríamos recibiendo de forma gratuita haciendo staking con él la cantidad mínima que nos piden es de 50 tokens yo en este caso no tengo pero en cualquier caso sería tener un mínimo de 50 al darle aquí a staking y directamente ya estaríamos generando esta criptomoneda el período de farmeo de esta pool es de siete días y como puedes ver actualmente hay 507 usuarios activos lo cual es muy poco se van a repartir muchísimas recompensas también evidentemente en función de la gente que haya participando por lo que esto es muy interesante para llevarnos estas recompensas de una forma mayoritaria no porque a menos gente pues más recompensas al contrario de por ejemplo en vaina son en este exchange que son mucho más potentes pues generalmente hay muchísima participación entonces las recompensas se diluyen mucho entre todas las personas por otro lado tenemos también launch pool en bybit vale un exchange que también llevamos mucho tiempo utilizando y en este caso tenemos estuvimos participando de hecho en esta moneda la que acabamos de mostrar en gate.io haciendo staking con los mnt y también con usdt vale en este caso ya está finalizado fueron un período de cinco días si no recuerdo mal de parmeo pero bueno van saliendo nuevos constantemente como por ejemplo este de aquí que está activo actualmente el de zkl no sé si en este estamos participando o no no me acuerdo ahora mismo no estamos participando pero podemos meterle vale en este caso tenemos 213 tokens mnt es tan simple como he leído y acepto estas normas y condiciones le damos a confirmar y listo vale ya estamos haciendo staking con nuestros tokens mnt si quisiéramos hacerlo también con usdt exactamente igual le damos aquí y en esta opción le daríamos a máximo el problema es que el mínimo que nos piden para poder hacer staking es de 100 dólares pero bueno en cualquier caso tenemos aquí el apr estimado y demás que no está mal 28.78 y estamos consiguiendo estas cripto monedas que todavía no existen hoy ya en este caso creo que sí que existe ya en el mercado pero son formas de conseguirlas de forma bastante fácil y sobre todo de forma gratis muy pronto tendremos la del layer 3 que también es un proyectado y será exactamente igual si no tienes cuenta tanto en gate como en bybit te recomiendo que las crees te vamos a dejar los links abajo con todos los exchanges que utilizamos porque tienen cientos de opciones súper interesantes para llevarnos tokens totalmente gratis vale tal y como nos indican en esta opción únicamente por delegar nuestras cripto moneda así que bien de momento lo vamos a dejar en este punto como ya te he dicho anteriormente te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de telegram por ahí vamos compartiendo todas y cada una de estas promociones antes de realizar los vídeos ya que en realidad realizar los vídeos pues conlleva bastante trabajo no entre investigarlo grabarlo editarlo publicarlo etcétera todo esto lleva bastante curro por lo que por allí vamos compartiendo estas promos de forma rápida y directa con toda la comunidad te animo que te pases tienes todos los links abajo en la descripción del vídeo ahora ya sí me despido espero que te haya gustado el vídeo si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas es 100% gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao